Este video es auspiciado por el Grinch de Navidad Que hay Youtube Feliz Navidad Espero que le estén pasando bien esta Navidad Con muchos regalos, con muchas flacas ricas Y con toda su familia A mi me regalaron un Nintendo 64 Y a todos nos encanta la Navidad Los regalos, la familia, la comida Pero no Todo el mundo odia la semana de Navidad Crea tráfico, colas para comprar Y todo se vuelve un desorden Si no, pregúntale este chino Pero que demonios Y yo pensé que el transporte público en Latinoamérica era el peor Esta es la cara de un PUNTEO EXTREMO Si, las chicas saben a lo que me refiero Menos mal que no estaba el moreno de Whatsapp detrás suyo Literalmente lo están colocando como si fuera una lata de sardinas Esto va en contra de todos los derechos humanos Llamen a la ONU La Navidad trae mucho tráfico y mucha congestión Pero también muchos juegos navideños Pero en Japón no ¿Saben lo que juegan ahí? Piedra, papel o tijera Y se lo toman muy en serio Solo mira ¿Por qué carajo se tira al piso? No entiendo nada Lo único que sé Es que el mundo está cada vez más raro Chicos La Navidad se celebra muy diferente En todas las partes del mundo Unos tienen árboles Otros no cocinan pavos Son muy diferentes Como por ejemplo Este fucking gringo virgo Mira lo que va a hacer No vamos a hacerlo con esto Vamos a tener un poco divertido Un pequeño twist hoy ¿Haley, ¿puedo tomar mi náhuatl en la cadena? Sí Gracias, Haley ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás listo? ¡Mérica! ¡The fuck! ¡Mérica! ¡Maldito Donald Trump! ¿Ves lo que haces? ¡Hasta las niñas de 5 años portan armas! ¿Y cuál es la necesidad de derribar un árbol de esa manera? ¡Malditos gringos! ¡Van a asustar a todos los animales! ¡Como este! ¡Fucking venado! ¿Seguro estaba tratando de impresionar al seguro? ¿Seguro estaba tratando de impresionar al seguro? Sí, es lo más probable Este venado necesita dinero Y pimba Se tiró contra el auto para cobrarle al seguro A veces la naturaleza es mucho más inteligente que los seres humanos Si no, pregúntale a Donald Trump Bueno chicos, no sé si este video a continuación es el peor regalo de Navidad O el mejor regalo de Navidad Porque Papá Noel este año nos ha traído ese video de este artista muy conocido en Perú llamado Tongo Y Tongo es un artista de chicha de cumbia Como la Tigresa del Oriente, Wendy Sulca y toda esa gente Pero por estas fiestas ha decidido hacer un cover de Chop Suey de System of a Down Sí, lo sé, es muy raro Solo míralo y ríete por favor ¡Gracias! 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 Self-radio Suicide Ay, creí Wengengel de Scutu ¡No! Wengengel de Scutu Wengengel de Scutu 1, 2, 3 In the spirit What the fucking fuck ¿Por qué, Tongo? ¿Por qué? ¿Qué me tiró de río? Es el peor cover que he escuchado en mi vida Las bandas de metal de mi colegio lo hacían mejor ¿Qué carajo hace con una guitarra de Guitar Hero? ¿Y por qué tiene esos tatuajes que vienen en los chicles? ¿Por qué mierda su nombre sale en francés? ¿Y por qué pone esa... Este video ya tiene medio millón de vistas en solo un día Y sí, tienes que admitir que es un video muy gracioso Sobre todo cuando hace esto Pero Tongo, amigo Sé que te estás divirtiendo Sabemos que este cover no va en serio Por lo menos eso es lo que quiero creer No te puedes exponer así Hay muchas personas que buscan fama ¿Pero a cuesta de qué? Es el mismo fenómeno que pasó con la Tigresa del Oriente Wendy Zulka Y el delfín hasta el fin Claro, te haces famoso Pero todos se burlan de ti Por favor, no masacres un clásico de metal No hagas el ridículo solo por fama Y por el amor de Dios Apréndete las fucking letras de la canción Es solo un consejo Pero igual, nunca vamos a olvidar tu cara esta Navidad Y muchas gracias Porque nos sacaste un ruffle a Mao Y eso es lo que más cuenta en estas épocas Como te digo No sé si es el peor regalo O el mejor regalo Que nos trajo el internet Pero muchas gracias por el episodio de What the Fact Show Yo soy Mox Todas mis redes sociales están acá arriba Espero que tengan una muy feliz Navidad Estoy regalando un iPhone 7 Y un Galaxy S7 Edge Por estas Navidades El sorteo termina el 27 de Diciembre O sea, el miércoles me parece O el martes Y si tú quieres participar en el sorteo De esta Navidad De What the Fact Show Entra a mi canal personal Ahí es el video Están todas las reglas Y vayan a verlo Para que te puedas ganar tu iPhone O tu Galaxy S7 Edge Les mando un gran saludo chicos Espero que hayan disfrutado de este video Por favor, dale un me gusta Es Navidad Comparte tus pulgares Y espero que hayan tenido Una muy feliz Navidad Con su familia Con sus amigos Y con todas las personas Que quieran de todo corazón Mox de What the Fact Show Te desea una muy feliz Navidad Así que dime Facebook ¿Qué le pediste a Papá Noel? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro Hay morros en la calle Que te tumban por diez varos Hermano Sé que no contaban con mi astucia Aunque el mundo se está poniendo al revés Como en Rusia What the Fact Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro De un metro de crack o green Si eres un borracho ¿Qué va haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie Frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.